No podemos servir a dos amos. Nadie puede llamarse católico si el dinero que está en sus manos compra corrupción, si compra silencio ante una injusticia, si lo utilizas para vivir bien con un buen puesto, a cambio de mirar a otro lado y no anunciar la verdad de Cristo, por miedo a perder comodidades y el dichoso puesto. No se puede servir a dos amos. Hoy veremos el esquema de cantos con motivo del domingo número 25 del tiempo ordinario en siglo C. La antífona de entrada para este domingo es, yo soy la salvación de mi pueblo dice el Señor, los escucharé cuando me lleguen en cualquier tribulación y siempre seré su Dios. Ahora bien tomando en cuenta la antífona que hemos dicho, puedes poner estos cantos como entrada. Salvanos Señor Jesús, entrada de carácter general de la Coral Isidoriana de León, del álbum Cantos de Entrada de Tiempos Fuertes, del año 2002. Salmo 19, canto de entrada de Alejandro Mejía, del álbum Misa Melódica, del año 1986. Pueblo de Reyes de Luciendeis, del álbum Luciendeis lo Mejor, del año 2000, o bien Pueblo de Reyes, Himnos Bíblicos, del año 1965. Reunidos en el nombre del Señor de Francisco Palazón, del álbum Reunidos en su nombre, del año 1986. En Señor Tempidad puedes entonar este. Señor Tempidad de José María Calvo, del álbum Celebración de la Eucaristía, del año 1965. Como himno de Gloria a Dios podrías poner este. Gloria a Dios del Padre Josico, del álbum Eucaristía y Catequesis para Niños, del año 1985. Aleluya aclamacionante del Evangelio tenemos. Aleluya modo segundo de Jacinto Armenta, del álbum Pascua, Cantos de Comunión, del año 2022. Para la presentación de dones podrías cantar estos. Llevemos al Señor Canto de ofertorio de Carmelo Ardozain, del álbum 16 Cantos para la Misa, del año 1985. Te presentamos el vino y el pan de Juan Antonio Espinosa, del álbum Misa en Ritmo, del año 1969. Te ofrecemos de Alfonso Luna, del álbum Testigos de la Fe, del año 1989. Hoy nos presentamos Canto de ofrendas de Fernando Leiva, del álbum Porque Dios lo ha querido, del año 2005. Para el momento solemne del Santo, puedes interpretar este. Santo de Alfonso Luna, del álbum Jesús eres genial, del año 1990. En Cordero de Dios tenemos el siguiente. Cordero de Dios de Geset, del álbum Mi Primera Comunión, del año 2005. La antífona de comunión nos dice, Tu Señor, promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. O bien, yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tomando en cuenta la antífona durante la Santa Comunión, se podrían entonar los siguientes. No puedes servir a Dios y al dinero de Jacinto Armenta, del álbum Tiempo Ordinario después de Pascua, del año 2022. Necesitamos comer tu pan de Juan Jueles Cano, del álbum a la fiesta del Señor, del año 1989. Para después del canto de comunión se pueden interpretar estos. Tú eres mi riqueza, de Tomás Aragués, de la Coral Isidoriana de León, del álbum Tú eres mi riqueza, del año 1969. Confía siempre en Dios, de José María Pastor, del álbum Ritmo Juventud y Dios, del año 1969. Bienaventurados, de Carlos Montero, José Antonio Olívar, del álbum Bienaventurados, del año 1974. Como cantos de salida tenemos los siguientes. Madre de los pobres de Cesario Gabarain, del álbum María Siempre, del año 1973. Santa María del Camino de Juan Antonio Espinosa, del álbum Madre Nuestra, del año 1971. Madre de los pobres de Cesario Gabarain, del álbum Madre Nuestra, 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 del álbum Madre Nuestra. Gracias.